¡Oh! Bienvenidos Generación 2021. Mi nombre es Adriana Upart Acosta. Soy físico de formación, además imparto la clase de Metodología de la Física Experimental. ¿Qué tal? Soy Vivet García. Bienvenidas a la UNAM y a la Facultad de Ciencias. Nos vemos en Filosofía e Historia de la Biología. Hola, soy Zipat Limillán, profesor de Física para la carrera de Biología. Bienvenidos Generación 2021. Hola, soy la profesora Etna María Suárez Díaz. Imparto la materia de Filosofía e Historia de la Biología. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra Facultad de Ciencias y a la Universidad.